El próximo 20 de septiembre arrancará el Campeonato de la Fuerza Pública con 11 equipos femeninos de todas las regiones del país. Estas imágenes corresponden a un partido de preparación que se realizó el fin de semana de cara a este torneo. 18 futbolistas componen el equipo que va a representar a la Región 7, compuesta por Pérez Celedón, OSA y Buenos Aires. Este torneo es impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública y arranca el 20 de septiembre y se extiende hasta el 5 de noviembre. Nosotros, ya que contamos con 11 equipos de todas las regiones, equipos femeninos, que van a estar dando inicio desde el 20 de septiembre hasta el 5 de noviembre. Esto lo realizó el Ministerio de Seguridad Pública para promover la salud mental de los policías, del personal. Este campeonato se tramitará en el marco del 74 aniversario de la Fuerza Pública.